¡Suscríbete al canal! Mira que soy tonto Bueno, vamos a cortar esto y vamos a imaginar que nunca pasó Sí, a ver Voy a grabar de nuevo Claro, vamos a proseguir con la locura Han llegado nuevos carborotas Pero están silenciados Bueno, silenciados espiritualmente Porque todavía, yo estoy seguro de que todavía no están seguros Si quieren participar en esto Lógico, por supuesto Porque es un evento muy peligroso Ya básicamente varios han vuelto locos Ya aquí presentes Pero básicamente han llegado Will Bersek Pablo Cardoso Oreja Bastarda Manacho Y creo que eso es... Y Andrés Y Andrés Maldito Andrés Aquí está, otra vez Andrés ¿Qué? 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 Andrés Tú organizaste todo el de este fandom, ¿verdad? Yo te conozco, Andrés Seguramente todo Sí, sí Sí Devuelve las monedas de oro, brother Sí, pero... Son mías Ay, no Qué avariciosos, tío Qué avariciosos No, pero básicamente... Básicamente eso Estamos los mismos de antes Y ahora vamos a proseguir con... A ver ¿Qué nos toca ahora, Broky? ¿Qué nos toca diseccionar ahora? Ah, bueno Es que... Primero le quería tocar un tema que nos emocionase a todos Al menos tener de fondo en un tema de conversación Así que... Pues bueno, aquí, ¿cómo está el panorama? Puse... Ok, ok, Hanson Mira, me voy a tener que disculpar Yo sé que por lo general me quedo por más tiempo Pero... Viste el tema que te comenté antes Necesita mi presencia Porque... Quiero, viste, quiero estar ahí Discúlpeme, gente Un placer como siempre... Ah, claro Un placer como siempre estar con... Un placer como siempre estar con ustedes Pero tengo que encargarme de esto Y un placer, claro No hay problema, Spooky No hay problema Es mucho más simple Cuidate mucho Hasta luego, Hanson Te pongo si querés Te aviso para hacer un directo de mi canal O algo, si querés Vale, como tú quieras, Spooky Como tú quieras Gracias Vale, adiós Perdón, perdón por irme tan pronto Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Tampoco es que quede mucho tema que comentar A nivel interesante Porque ya, como hemos visto El tema con... Con el... Con el evento este Deja mucho que desear Suerte con el resto del podcast Suerte con el resto del podcast Si hacemos todo esto para... Para vosotros Así que... No seáis malagradecidos Hijos de... Mmm... Ya... Ya sabes Así que básicamente... Denos un buen like Suscríbete Compartan... Lo que si vas a poner algo Pone algo que nos haga sufrir Porque si no... Porque si no... No, no, no lo escuchen No lo escuchen No lo escuchen No escuchen a ese lunático Pone... Un segundo Un segundo Tom King Pone eso Es la Catwoman de Michelle Pfeiffer Sí, sí, sí Es que eso iba a decir Antes de que Spooky se fuera Vale, pon eso Otra cosa Saludos a Eder De que no pudo estar aquí presente Y queremos darle un saludo A nuestra panita Sí, saludos Eder Y a Frippy también Hubiera sido genial Que hubieras estado Y a Frippy también A... ¿Qué nada más? Bueno, a Eder A Frippy A Critic Lord Y a cualquier otro calvorota Que no haya podido estar presente Ahora mismo Sí, igualmente Todo este sufrimiento Ojalá haberlos tenido aquí A Mario A Critic a todos Muchísimas... Muchísimas gracias Que nos están escuchando Y saludos Muchos saludos Exactamente Saludos a todos los calvos En el chat de YouTube Son muy... Ah, y te estoy viendo Él que comenta Que las películas De no lanzon arte Y que tiene De Avatar Al cuasón De Joaquín Fénix Te estoy viendo Ya te vi, Mau Ya te vi, Mau Una duda Una duda ¿Ese tipo está Aquí en el server? No No, por eso Pero está apareciendo Va a aparecer En el live de YouTube Así que te voy a ver Te estoy viendo venir Cabrón Te estoy identificando ya A ver Yo propongo Yo propongo Caballeros Yo propongo Hacer lo siguiente A ver Yo propongo Empezar con el mini Yo propongo Ver el de Batman Sí, pero Aparte de eso Ah, no Vamos a ver Empecemos con Legends of the Dark Knight Luego continuamos con Sleek, Sexy and Sinister The Costumes of Batman Returns Y después continuamos Con Smallville Para satisfacer A Broky También ¿Qué os parece? A Kirlan Él también quiere ver El tema De las cosas Bueno, sí A Broky A Kirlan Yo Yo somos fans Hacemos de ese grupo Bueno En fin Vamos a ver Vamos a ver ese Sí, sí Vamos a ver Oh, por cierto Paren Esta portada Buenísima Sí, o sea El Carborota El Carborota promedio No va a ver La portada ¿Cómo que hay algo? Es morbido Sí, sí Por eso Pero es la del Detective Comics 31 Esa en donde La del monje loco Para que sea Dona nieto A ver Déjame leer la descripción Para el resto De los Carborotas Este documental Del favorito Del público Registra la historia De Pat En las historietas A lo largo de los años Narrado por Mark Hamill Esta batistoria Incluye entrevistas Con los creativos Que le dieron forma Al personaje A lo largo de la historia Y ese ¿Entra no metan A con quién? Pues suena bien Seguro yo No, ya le pongo ¿De quién es el? Déjenme poner Es que Necesito salir Un poco de Esperen Deme un segundo No, no va a tardar Esperen Claro Dios ¿Ha huido? Fue demasiado Para él Espero Espero Que los Carborotas Que vayan a ver El podcast Puedan Sobrevivir Mejor la tortura Tranquilidad Milord Nosotros ya estamos Haciendo de barrera Humana O más bien Barrera Calvoroniense Creo que Nuestro esfuerzo Será capaz De hacerlo tolerable Para ellos Necesito que me respondan Con completa sinceridad A Batman Pues yo ya no veo Ninguna pantalla Le soy muy honesto Salió y vuelve a entrar Una tabla Sí Alive Al lado de mi Ya apareció Al lado de mi El pontito rojo Está en mi Ahora El hombre murciano Perfecto El venganza Sí Deja activados Títulos Y bloquea el audio Para 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 que podamos Leerlo Y El audio No nos interrumpa De alguna forma De otra De otra Pelotitas De energía Se viene una Delicia Pues sí Como que un poquito De animación Si tiene Sí 41 minutos Lo vamos a ver completo 41 minutos 41 minutos Dura Se viene que esto Va para largo No no hay subtítulos Un segundo Un segundo Este documental Qué hijos de puta Este documental Es viejo Es un resubido Es un resubido Ni siquiera es original Qué hijos de puta No hay nada original De este panel Qué hijos de puta Ni siquiera Ni siquiera es nuevo Lenguaje A la mierda El lenguaje Yo no monetizo Los vídeos Así que por suerte Puedo insultar Todo lo que quieras Acabas de decir Que podemos insultar Todo lo que queramos En fin Voy a buscar Otros Bueno Solo voy a decirles A los del DC Fandom Muy profesionales Muy profesionales El siguiente Era el de Gatuela Así que Vale Veamos ese Veamos ese Porque no se ha robado Leeré la descripción Este documental Entre bastidores Te mostrará Los atornos De la película De Tim Burton De 1992 Batman regresa Elegantes Sensuales Es original Sí Bueno A ver Veámoslo Veámoslo No es clásico No hay otro documental De la serie animada Sí De hecho Hay uno más abajo De hecho A ver Poner de Acuérdense Que esto es Batman Comics Voy Voy Ya Sí Obviamente Dejen de compartir Pantalla Compartiendo Pantalla Pantalla Compartida Vale Esto Me voy a lanzar Ahí para que Ponga Ay no Es viejo Es viejo También Es viejo Sí Pero no Ok Me refiero esto A nada Así que Sí Sí Vamos a ver Con qué nos Sorprenden Los Tienes subtítulos Sí Otro No tiene Subtítulos No Sí Sí Tiene Todos Tienen Subtítulos Pero Son en rojo Y en blanco Lo cual es extraño Es que Es que Es que es Meta Referencial A The Batman Es que yo Los puse Así Para que Dios Mío Pero Pero A ver Yo pregunto Con honestidad Ahora pregunto Fuera de Bromas Y tal O sea Los encargados Del evento Estero Lo hicieron Con Algún esfuerzo Tío O sea Hubo algún esfuerzo Verdadero Metido a este evento O qué pasa Tío Porque No No Tienes Subtítulos Oigan Un alivio Tienes Subtítulos Algo salvo Digo yo Sí Pero Pero es que Es lo que pregunto Ahora O sea Yo Esto que estoy Viendo Ahora Lo tengo yo En el blu-ray En el blu-ray Ya Todo esto Ya es Contenido Que Simplemente Han recopilado Y lo han metido En una misma web Claro Esto es El DC Fandom Del otro día Más contenidos extras De distintos blu-rays De distintas películas suyas Y habrá gente Y habrá gente Que esté Estás grabando este evento Ahora mismo A ti No Quien tenga cojones Decir que esto ha sido Un buen evento Se merece una paliza Que buen evento Estoy flipando En colores Si Tengo una idea Tengo una idea Ponemos el video Este de fondo Hablamos Sobre Que se yo Quieren Ya actualizaron Sus opiniones Sobre las noticias Anteriores Del DC Sobre las Del evento Pasado Actualizar opiniones Antes iba a decirte Que el traje Si también O sea Lo que podríamos hacer Es lo que comento Que o sea Tratar de actualizar Un poco Las opiniones Y ver Ver que pasa O tratar de comentar Lo que están hablando En pantalla A ver Que podemos sacar De eso A ver No sé Que está bien Masí Está mamadísimo El traje Una lástima Que el traje De Madrid Es una lástima Que el traje De Madrid Pese a tener Más detalle No tenga El mismo Estilo Y sustancia Que este traje Porque están comentando Aquí O sea Claro O sea Para el que no lo sepa El traje de Batman Returns Básicamente está basado Directamente En estética Art Deco Y básicamente Se inspiraron en trenes Art Deco Imagínate Lo chido Y que es el tema Basar un batraje En un tren Y que salga bien La cosa Pensaba que el que era Más rápido Que una locomotora Era Superman Sí Pero igual Lo más sorprendente Es que a la gente Le encantó En todo el traje De Robert Pattinson Lo compararon Con los de Ark Son consumidores En que se parece En que se parece El de Matt Reeves Y el de Arkham Por favor Alguien me lo puede explicar No No encuentro La similitud En armadura Solo es eso Armadura Punto Igual A iguales Eso es Eso ¿Estas gaso no se asemeja más al de Dólan? Es un motorista con capa Una cosa muy interesante Es que en este evento Hicieron una reinterpretación Revisión más bien dicho Con calidad de audio Excelente O sonido Tal 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 Del primer capítulo Del serial de radio Superman Pero como no se escucha muy bien Mi computadora No pudimos verlo Así que No, pero Les voy a compartirlo Si en algún momento No, pero El serial entero De los De los seriales De Superman de radio Están en YouTube Completamente enteros No, pero sí, sí Pero este es En el audio HD Con imágenes Y con efectos De un sentido mejorado O sea Me estás diciendo Me estás diciendo Que todo El puesto del evento Fue al cortometraje este Ajá Qué presupuesto Que estamos hablando No hay presupuesto En este evento Otra cosa es que Pusieron imágenes Del serial de animación De los 40 O sea Eso ayuda también Para ayudar A imaginar ¿No? Pero Me parece un lindo entayo Porque yo siempre consideré Que ambas eran como Entre comillas Parte del universo Por sus similitudes Hombre El serial de Superman Fue el que inventó Cosas como la kriptonita Fueron los primeros Medios en el que Superman podía volar Pues Marcó Antes y un después Exacto El serial de radio Mirar este pingüino Tío Mirar este pingüino Tío Con pañal Grande el papá de Matilda Un grande Papá de Matilda Hay mucha gente Que no le gusta El pingüino De Dani De Vito Porque Consideran que Lo hicieron Demasiado Demasiado Monstruoso Demasiado Animalesco Cuando el pingüino Es normalmente Más elegante Más Más fioso De alta Pues Para la época Para la época Esa representación Solamente estaba La serie de Adam West ¿No? Banda No había Hombre los cómics Ya van bastante No 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 Pero se refiere A la La Laibach Esa imagen Es muy perturbadora Bloque Todos Oigan Acabo de Acabo de regresar Después de Tuve que irme A lavar mi perro Alguien dígame De qué han hablado Hasta el momento Para ponerme al corriente Anunciaron Anunciaron Mira Anunciaron El cómic Del Batman De Tim Burton Ahora estábamos Hablando de eso A huevo No No Por desgracia no Ojalá Se la creyó Pobre hombre Dios mío No pasa nada Pensabas que Decent Iba a dar una buena noticia No Mal pensado Dime 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 Ve el chat Voy al chat Espero Espero Una situación Debido a muerte Ahora voy al chat A ver Voy al chat Voy al chat Bajando en el chat Sigo bajando en el chat Andres ¿Qué estás diciendo De Family Guy Vesto Shonen? Vesto Seinen Perdón Sí Sí A ver Andres ¿Qué se supone? Dokeshi ¿Qué se supone? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tengo que ver? Es el post de Reddit Este post de Reddit que puso La palabra anime en japonés Significa animación en general Por ende tú puedes decir Que Family Guy es un anime El mejor anime de Seinen Ay Dios mío Por eso digo Vesto Seinen ¿De qué están hablando? Que ando bien perdido Dios mío Ahorita Ahorita estoy viendo mamás De Michael Keaton Y del Batman De Tim Burton ¿De qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te pensaste que habían anunciado El cómic de Keaton? Ay Mi pobre Joey No, no, no No, no Mames No, mames No, mames Soy tan Tan idiotico Para creer que DC va a cumplir Pende Cosas como esas ¿Qué fue esa reacción de sí? Ya para DC Es un proyecto muerto ¿Qué? Continuando con el material de radio Ese serial Hizo un antes Y un después O sea El serial de radio Inventó como dijo Alguien Creo que Mr. Smile O alguien Alguien lo dijo De que Creo la Kryptonía Creo a Krypton O sea Las bases de Krypton También Que otra cosa Hizo que Superman volara Creo a Jaime Olsen A Perry White A Daily Planet Cambió a Superman Eso no antes Y después Técnicamente que Superman volara Viene de las De los cortos de animación De Fletcher Que para No, no De hecho Apareció primero en la radio En el serial de radio Luego en el corto de animación Pensaba que fue en Fletcher Porque era más fácil hacerlo volar Que hacer los otros De un mismo universo Exacto La historia es la siguiente Supuestamente Eso era De que era más fácil Hacerlo volar Pero supuestamente Esa idea también Lleva a los seriales de radio Los seriales de radio Como cuando se Estaban produciendo los cortos Los seriales de radio Tomaron esa idea La introdujeron Como salió más rápido Salió antes Y por eso fue lo primero Que lo hizo Por eso que lo inventó Fue el corto animado A ver Broke Un segundo Te voy a pedir Que pongas pausa al vídeo Ah, claro Voy a hacer una pregunta Y va dirigida A todos Para que haya un poco más De conversación seria Un poquitín Si de vosotros dependiera Si de vosotros dependiera Y DC Comics un día Va a vuestra casa Y os pregunta No, no digo ¿Os exige Que hagáis un cómic Continuación de Batman Vuelve? ¿A qué villano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Batman Vuelve? Ahí el villano que Está sin casco ¿El Batman Vuelve? Se escucha con eco ¿Qué villano que? No, esto No sé quién es el eco No sé quién es ¿Oreja? Mira aquí Tenga un verde la A ver Voy a probar Voy a mutearlo un segundo ¿Eso es Julia? ¿Qué idea? Era la oreja Efectivamente Me voy a desbloquear O sea Lo voy a desmutear Ahora en unos segundos Pero me va a escuchar Perfectamente Lo que voy a decir Supongamos que un día Abadece a vuestra casa Y os exige Que hagáis un cómic Secuera del Batman De Barton ¿A qué villano Escogeríais Para la función ¿Qué? Yo primero Que sea primero Elijan un villano Que no sea dos caras Caballeros Por orden Yo tengo Por orden Por orden Por orden Exacto Kirlian ¿Qué villano introducirías Que no sea dos caras Para hacer más variantes Que no sea dos caras Menos mal Yo metería Dos villanos Si es que pudiera Tres Yo metería A Mamba Al espantapájaros Y me gustaría De ir planteando La resurrección Del Joker Eso Yo Oye El novato El novato Así le llamo Porque es el nuevo Arten Llegó yo Así que Si tenéis que silenciaros Y cuando tenéis que hablar Os silenciáis Claro Enf A ver ¿Alguien más Quería No 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 Eso No Más Eso Esos son los villanos Que yo Pondría Andrés ¿Qué villano Introducirías En la serie Alguien De la serie De la serie Que villano A ver ¿Cómo se llamaba El Tipo de arcilla ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó Cryface Playface Sí Podría Podría ser ese O sea Adaptarlo bien Ya que hasta ahora No hemos tenido Una adaptación A live action ¿Verdad? No Hombre Imaginaos Imaginaos A Cryface Animado En stop motion Estilo como hicieron Pesadillas antes de navidad Uy Que rico Uy si Que rico Si Hubiera sido Algo especial Desde luego Si Pues si Pudo haber quedado Muy interesante Ese contraste ¿Qué villano ¿Qué villano se introducirías En el cómic Según Batman Retorno? Considerando El estilo De la artista Porque yo Lo haría considerando El estilo De Tim Burton Claro Claro Yo Tomaría Al Acertijo Y al espantapájaro Good Bueno Espero que esta pregunta Te la voy a ser planteado Muy bien ¿Cuál villano? Ah Perdón Quería Que ya me toca a mi Hostia Pues Yo la verdad Es que Hace unos años Habría mantenido El tema De empezar Con el ventrilo Pero Últimamente Le está dando Hortas a la cosa Y Me gustaría Me gustaría Mucho Que se hubiera jugado Con Con el acertijo Desde el punto de vista De Tim Burton O sea Yo ya jugué Con el tema Hace años Con una versión Un poco Hechi Un poco Demasiado Hechi Para mi gusto Pero Actualmente Si tuviera Si tuviera Que seguir La idea Popular De que Supuestamente Robin Williams Iba a interpretarlo Supuestamente A mi me hubiera gustado Tirar por algo Más Burtoniano Pero No tanto O sea Como decirlo A ver ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Pero es que el sabe Hacer papeles dramáticos No Yo ya hablo más Del personaje En sí ¿Os acordáis Del juez Doom De quien engañó A Roger Rabbit? ¿No? Sí Pues básicamente Uno de los temas En Batman Returns Que no se solucionó Fue el tema De que el pingüino Culpó a Batman De sus crímenes Y claro En la película Ya sea en esta O en Batman Forever No se explica Cómo hizo Batman Para quitarse toda esa culpa Porque claro O sea Si el pingüino Hubiera sobrevivido A los eventos De la película Ya podría haberse desmentido Pero tanto el pingüino Como Max Reck Terminaron muertos Así que técnicamente Abrando Batman No pudo desmentir El tema A menos que encontrase A los secuaces Del pingüino Así que yo me imagino Que es también muy difícil Porque seguramente Los mató Claro En la escena final De Batman Returns Ponen la batiseñal De nuevo Como que ya todo se arregló Una escena final Pasa en la máscara Del fantasma Eso de verdad Siempre es confuso No Es que Al final De Batman Returns La idea Era que Catwoman Estuviera muerta De verdad Y supuestamente No iba a aparecer La batiseñal O sea Se grabaron Tres finales distintos Uno Donde no aparecía La batiseñal Otro Donde sí aparecía La batiseñal Pero se apagaba Y encendía Porque supuestamente El accidente Que ocurre En la guarida Del pingüino Con el ventilador Y tal Iba a provocar Un apagón general En toda la ciudad Así que después de eso La ciudad Iba a quedar como Sin energía En un 50% Iba a quedar como Mitad oscura ¿Sabes? Y al final Un poquito tierra de nadie Exacto Y luego iba a estar El final que todos vimos Que es la batiseñal Activa Y Catwoman Reaccionando al tema Que fue algo Improvisado Porque es lo que os digo Catwoman iba a morir Pero al parecer Fue algo Fue algo impuesto Por Warner Exacto Porque al parecer Se dieron cuenta De que Catwoman Gustaba Le gustó trabajar Con Michelle Pfeiffer Claro Le gustó Y claro No querían que se volviera A repetir lo mismo Que con el Joker Supongo en plan No, según yo te he entendido El problema es que no querían Un final triste Querían algo que fuera más Heroico Alegre Sí No, o sea Técnicamente el final triste Sigue siendo un final triste Porque técnicamente Acabaron todos mal Pero claro Al dejar a Catwoman viva Se sugiere la posibilidad De que claro Va a volver a futuro Y se puede arreglar Un poco el tema Que ahí es precisamente Donde pondría yo El acertijo A mí me interesa Me interesa el concepto De que el comisario Gordon El de este universo Y otro policía O Harvey Dent inclusive Contacten A este detective privado Que es básicamente Un bicho raro Pero es un genio Que es básicamente Un acertijo Interpretado por Por Robin Williams Al estilo Del Del De Pero un poco más Un poco más Burtoniano Yo creo que ya Teniendo todo eso en mente Pero una idea De que Enigma Sea un investigador O un policía Se exploró un poquito En Gotham Si Si O sea Y era forense Claro Era forense Pero claro Yo lo enfoque básicamente Ya lo convierto literalmente En un detective En un detective Muy peculiar Pero básicamente Es malvado Pero sus métodos Son tan buenos Y es tan inteligente El tío Que tampoco pueden Encerrarlo Ni nada Y claro Al conocer a Batman Y todo eso Al final El personaje Se iría Obsesionando Cada vez más Con Batman Y al final Terminaría convertido En un criminal Precisamente por culpa De Batman Irónicamente En el acertijo Puro y dur Algo así Algo así Pero así es como Lo haría yo Por resumir Johnny El hermoso ¿Matarías al acertijo? Eh ¿Perdón? ¿De qué quiere hablar? Pero no puede Ah Mierda ¿Por qué? Deja ¿Seguimos con las preguntas De que bien lo seríamos? Sí Sí Pero lo que pasa Es que no sé Si le toca ahora A Johnny O a Maracho Johnny dice Voy a meter Al sociedades Ah Ok Al sociedades ¿Ahora yo? Sí Supongo Porque claro En sociedades Técnicamente Estaba muerto Así que Bueno Yo le tengo mucho cariño A Bane Porque Porque Y además El cine nos lleve Un buen Bane ¿Qué? ¿Cómo? Ay si Bane Es una buena opción El cine Nos viene Debiendo Un buen Bane Honestamente Sí Sí O sea El de Nora No estuvo mal Pero Pudo estar mejor Sí Pero no No se siente Tan Bane No Obviamente Claro Y Y si sería Por Tim Burton Me gustaría ver Su versión De los pantapájaros Es algo Que va muy Con su estilo Sospecho Que hubiera terminado Haciendo A Beatles A Beatles A Beatles A Beatles ¿Se escucha? Sí Se escucha Johnny ¿Quién ha hablado ahora? ¿Pavro o Johnny? Yo No sé Ahorita Se puso Muy confuso Sí O sea Alguien está diciendo Yo Pero no puedo saber Quién es yo Porque no No lo identifico Johnny Ah vale Johnny Digan su nombre Voz alta Johnny Vale Johnny ¿Quiere hablar? Ah yo Johnny ¿Qué villano Te interesaría Para una tercera parte De Batman De Barton Si dependiera De ti? Bueno Esto Esto no ha sido Mucho tiempo O sea Desde No sé Más o menos Desde que descubrí Que fue Estas versiones Eliminadas O sea Más bien Que pudo haber sido Las películas Batman 3 Y Batman 4 Respectivamente Por Tim Burton Yo siempre me había preguntado ¿Qué personajes De explotar? Porque No puedes explotar Todos De cierta manera Porque estás hablando De Tim Burton Y viendo lo que hizo En el pingüino Y con Catwoman Es casi impredecible Pensar Qué 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 orientación Va a llevar X personaje Claro Y viendo lo El director Que En otras películas Y lo que hizo En Batman A mí Me ocurrieron Tres villanos Que podrían Explicar ¿No? O O O Obviamente Dos caras ¿No? Clásico De la mayoría De las versiones O El 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 acertivo Pero En mi versión Yo escogería Dos Que serían Clayfe Que creo Que no había ganado Andrés Pero De no existir El Joker Clayfe Sería mi villano favorito O sea El personaje Y todo el potencial Es Es impresionante Y Como Ya lo dijeron En animación Motion Al Burtón Creo que se vería Muy bien Sería Y luego El estilo Porque Por si Clayfe Es un personaje Bastante monstruoso Ahora Estilo Burtóniano Creo que Sería Mucho Inclusive Podría tomar Como Inspecial 6-3 Preston Payne Que Capacidad De Derretir A Entonces Eso Terminado Con La historia Del actor De Basil Creo que Sería muy bueno Explotarlo En alguna Versión De De Batman Regresa Aprovecharía La Y La Post Para Explotar Más De Mr. Freeze A través de los ojos De Tim Burton Creo que es Mástico Considerando Que Escena Tipo El final De Manos De Tijeras Con Mr. Freeze Si Si No Si Precisamente El tema De Tim Burton Jugando Con Mr. Freeze Seguramente Habría Resultado Con Un Producto Al Nivel De Eduardo Manos Tijeras Porque Yo De Por Si Creo Que Eduardo Manos De Tijeras Y El Historial Del Personaje En La Serie Animada De Los 90 Van Muy De La Mano Yo Creo Que Te Johnny Estas Vivo Johnny Estas Bien Estimado Se Te Murió El Audio Hola Es Ultron Otra Vez Tío No Puede Ser No Puede Ser Si No Es A Kiryan Es A Otro Si Se Ha Muerto Esperen Nun Se Muerte Espere Espere Se Bien No Se Escuche Como Ultron Si Se Te Escucha Bien A Ti Kiryan Se Te Escucha Bien Ay Menos Mal Que Susto Pensé Que Kiryan Ultron Bolí No Como Se Llamaba La Película No Se Te Escucha Bien Johnny No Se Te Escucha Bien No 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 Bueno Perdón Di algo A ver O No Tu Respuesta Por Escrito No No Si Técnicamente Ya Sus Respuestas Nos Ha Dicho O Son Cry Face Y Mr Freeze Pero Claro No Pudo Terminar Por Por Algún Problema Técnico Y Manacho Ya ha dicho Su Respuesta Así Que Ahora Técnicamente Seguirías Tu Smile Y Después Oreja Y Si Que Villano Pegaría Para Tim Barton Si Según Tu Hombre Lo Lógico Sería Pillar A Dos Caras Pero Ya hemos Dicho Que No Así Que Quizás Lo Más Interesante Sería Ver Como Jugaría Con El Sombrero Loco Si Eso Es Una Muy Buena Opción Si Si Sobre Todo Después Aunque No estoy Muy Seguros Como Lo hubiera Hecho Porque Después De Ver Como Ha Hecho Alicia En El País De Las Maravillas Para Disney No No Pero Ese Era El Tim Burton Pero Ese Era El Tim Burton Post Warner Estamos hablando del Tim Burton Pre Warner Claro Estamos hablando del Tim Burton que todavía no se había rendido el team Burton que todavía se esforzaba un poco el de calidad exacto el chat team Burton exacto escucha hubiese estado interesantes sobre todo para hacer algo más el chat, el virgin Burton de Disney contra el chat Burton de Warner el team he perturbado Burton, chat lo verdadero juego con team Burton a cargo y otro que podría estar bien para como se podría ver en el Burton vs sería Killer Croc también para ver como después del animalesco que hizo al pingüino si le das algo que es todavía peor a que límite sería capaz de llegar no mira ahora estoy pensando ahora estoy pensando con lo que has dicho de Killer Croc y sería arriesgado pero no precisamente por ser un villano violento sino más que nada porque todo el tema de Killer Croc ya fue técnicamente ejecutado con el pingüino más o menos sí, ese es el problema que tiene ambos son un bicho raro la canterilla claro o sea tendría que ser una versión completamente ajena y nueva técnicamente a Brandon y yo no sé qué podría salir de ahí sí, pero si le damos algo completamente tampoco podría no ser el origen de niños llorando en las salas de cine no me puedo más quejándose yo no me imagino con Killer Croc ¿me imaginan? que se queja si, Hugo Strange también estaría bien a ver un segundo Smile ¿tú tienes alguno más que agregar? hombre, estaría gracioso ya que hemos estado hablando de personajes más serios de la galería de Batman ¿y si le damos uno completamente ridículo como PolkaDotman a ver qué hace? o el rey de los condimentos Polilla Asesina o qué tal Orca hombre, Polilla Asesina no sería conviertes al hijo de Maserrek en Polilla Asesina y te sale una buena forma de introducirlo a mí me gusta mucho la Polilla Asesina yo me imagino yo me imagino a Polilla Asesina en plan apareciendo en una película de Barton al principio en el prórrogo y Batman literalmente lo hace mierda con un movimiento y no lo vemos más en plan oigan, oigan, oigan esperense ustedes han visto la serie animada de Batman la de por ahí del 2000 si 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 ¿ustedes recuerdan la versión de Polilla de ese universo? si, se convierte en Polilla la verdad si, si pero antes de serlo así me imagino a la Polilla de Barton a un hipotético interpretado por Bruce Campbell no, pero la cosa curiosa es que realmente Polilla Asesina tiene su potencial porque podías convertirlo en un espejo oscuro del hombre murciélago en sí si, si o sea yo ya Polilla Asesina ya es un espejo oscuro de Batman claro, si yo creo que ya habré del personaje en un vídeo y precisamente comenté de que había empezado con muy bien pie lo que pasa es que por un motivo o por otro lo fueron olvidando por desgracia porque se popularizó el concepto de meter cada villano que fuese siempre un espejo oscuro teníamos a Bane teníamos a Ollman teníamos a Hash y bueno como que Polilla Asesina queda relegado al medio sí, exacto bueno entonces técnicamente yo creo que simplemente se había atraído a la luz de la batseñal y se enfrío sí, sí y es que encima creo recordar de que en el cómic original de su debut nada más salir de la cárcel utiliza su fortuna para construir una cueva propia se ordena un mayordomo y después de que el mayordomo los trabajadores terminan de hacerla los mata simplemente la verdad es que es bastante gracioso sí me acabo de dar cuenta de una cosa ya me imagino perfecta ese inicio con Polilla Asesina al inicio se roba la batiseñal y es una escena de persecución luego se lo piden a golpes en la fuente ay dios ay don me entiendo muy descubridor teman plan empezar la película con el batman te quito atravesando gotam y persiguiendo este roco disfrazado de polilla con la batseñal encima de su polilla móvil tío así es una furgoneta con una polilla pinta en la ventana sí sí en parte en parte no no verán yo leí saben chicos esperen esperen yo leí Robin año 1 y ahí aparece una versión muy chistosa del polilla móvil es un auto escarabajo un volkswagen con unas alitas pegadas arriba de color morado sí sí ¿sabéis dónde tiene realmente potencial polilla asesina? ¿dónde? en en Bargay el año 1 ¿no? no 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 en Robin año 1 en Robin año 1 no pero es no pero es que en Bargay el año 1 literalmente es el villano principal casi no sí pero definitivamente es de Robin el año 1 porque no se ve el polilla móvil en en Bargay el año 1 no sé porque tengo Bargay el año 1 si le ve y es muy chistoso el asunto escuchadme ¿sabéis lo que sería tremenda la ventana el arantra? a ver caballeros un segundo un segundo cayéndose cayéndose por el puente porque se le pegó la pistola de capullos en las alas y se estaba mofando de que huía de Batman volando y se cae y sí y eso es un homenaje a su a su muerte entre comillas en el cómico original porque en el cómico original Batman y Porilla estaban peleando en un puente y Porilla asesina llevaba a la delantera pero no sé qué mierda hizo el perotudo con su pistola que se resbaló con su propio líquido del arma o algo así y cayó al mar básicamente clásico de la edad de plata muchos villanos de Batman mueren en puentes sí, sí hasta el acertijo en su debut murió más o menos en un puente no, no en un puente cayó al agua otra cosa otra cosa destacar con respecto al acertijo es que cuando apareció por primera vez en los 40 tuvo solamente como 3 apariciones y estaba a punto de desaparecer hasta que llegó el show de West y con la interpretación de Frank Gorshin se tuvo que traer de vuelta al villano de lo contrario estaríamos hablando de él actualmente sí, pero el tema del espantapájaros fue más que nada porque claro junto a dos caras eran dos villanos que no encajaban con la temática visual de la época por no mencionar el tema del código hay eco sí, porque técnicamente dos caras es un fiscal convertido en supervillano y el espantapájaros es un profesor transformado en supervillano claro sí, también y eso está mal porque los niños aprenden cosas malas de hecho algo que mucha gente olvida del espantapájaros llegó a ser dos caras en la serie de West de hecho nos tuvimos que esperar la continuación en película animada para que apareciera sí, no de hecho de hecho algo que mucha gente olvida no, no pasa nada no, si decía que de hecho una de las cosas que mucha gente olvida del espantapájaros es que en sus primeras apariciones el espantapájaros no usaba el gas del miedo usaba una pistola porque en esa época porque en esa época sí porque en esa época la gente le tenía principalmente miedo a las armas después en los 60 cuando el show de West estaba en pleno apogeo uno de los escritores de Batman no recuerdo su nombre ahora mismo dijo bueno traigamos de vuelta el espantapájaros pero esta vez le voy a dar como arma una toxina alucinógena por el tema del hipismo que estaba también muy latente o sea básicamente se está usando una toxina como arma principal para hacer alusión a cosas que estaban ocurriendo en ese momento en Norteamérica y no es el único caso también de hecho hace unos años a mí me habían regalado un libro que se llamaba La guía de Stanley para crear superhéroes y Stanley menciona una de sus memorias que a la hora de crear villanos o monstruos para historietas de superhéroes lo que se hace es tomar en cuenta aquellas cosas que la gente le teme en esa década No, y para adaptarlo luego también ¿por qué te crees que cambiaron después del 11 de septiembre que se celebró el aniversario hace poco ¿por qué te crees que no le han cambiado al Joker de un payaso psicótico a un terrorista? Porque después del atentado de las Torres Gemenas es lo que la gente te viene Tal cual Oigan, oigan, oigan les digo algo A ver No, no le daba pero al menos tiene más lógica que hacerlo por la gracia ¿verdad? Oigan, gente recuerdo que cuando tú dijiste en las memorias de Stanley yo te iba a decir pero si Stanley está vivo aún no acepto la verdad Creo que nadie lo acepta Oye, ¿os acordáis cuando todo este podcast fue iniciado por un supuesto evento llamado Dizzy Fandom? ¿Os acordáis? Oigan, oigan perdón ¿No os acordáis cuando Superman era la mascota de DC el superhéroe más popular de todos los Oigan perdón por irme un rato pero mi internet está saqueando ahora está mejor así que volví Yo literalmente estuve como hora y media sin micrófono así que Sí, claro menos mal menos mal porque la sociedad no le permitía hacer el podcast No, yo creo que la sociedad salvó a Pablo porque literalmente se sobrevivió a lo más duro básicamente Sí Sí, de hecho básicamente me fijé hace unos minutos y al final no era ni mi micrófono ni yo era básicamente la app de Discord creo que la versión de escritorio anda mal así que la reinstalé y ahí me andó bien Confirmo porque yo estoy teniendo problemas también se ha dado cuenta que estamos viendo desde el fandom y quiere y quiere evitar no sufrir quitándonos de mi adicto vaya evento más vaya evento más lamentable tío o sea yo honestamente esperaba de que el evento pudiera ofrecer algo que comentar pero ya veis o sea estamos hablando ahora del band de Tim Burton y la hora anterior ni siquiera hemos hablado técnicamente del evento hemos estado haciendo más locuras que otra cosa y a mí no me lo dan me lo voy a dar yo mismo y nos empezamos a hablar de este tipo dejen hablar a Broke dejen hablar a Broke un segundo a ver no, no, no si no importa de que estaba diciendo de que a mí no me dejaron de decir que Villanos me gustaría ver en un cómic del Batman de Borton que me fui así que prosigue entonces prosigue me gustaría ver a Manbat a Firefly y el Klock King el rey reloj que faceros está bueno relojero hubiera sido bastante interesante a ver el reloj no era el tipo que te mataba a una hora exacta no que se quedía en la hora no 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 es un sujeto de que de que te quedara muy específico con la hora o sea hacía esto a esta hora hasta aquella hora y luego por motivos X terminó pues mal de la mesa ¿no? y se hacieron mucho con la hora y cometer crímenes en horas específicas a ver yo creo recordar un segundo un segundo que tenía bloqueado tenía bloqueado oreja y a él tío mis disculpas tío creo que quería por el tema de Reco a John ya me acordado ya me acordado el nombre del escritor que te mencionaba Garnel Fox sin el de Flash a ver yo quiero hablar un poco que él había sido a ver un segundo un segundo creo que a él quiere decir algo creo creo quiero hablar de mi versión de Burton porque no he tenido presencia en lo más mínimo para hablar yo en lo que llevan hablando y conversando pensé ¿cómo es Burton? ¿cómo es él? y analizando de manos de tijera analizando más bien cómo era y que posteriormente hice una mamada con lo de la Alicia en el país de las Maravillas yo dije creo que el ejercicio por mucho que sería llamativo yo creo que no creo que Burton lo hubiera o bueno yo lo no lo agarraría lo agarraría algo más bien Yael se te escucha como como se dice con se te escucha como si estuviera lejos claro como si estuviera lejos lejos está siendo abducido por la sociedad igual que yo perdón 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 yo lo que haría yo lo que haría si yo pues el productor de esa madre con Burton hubiera agarrado a Ison Magenero Loco o Mr. Freeze pero como villano uno de los dos como villanos como el primer villano principal y como villano de apoyo le estaría o al hombre del calendario o a Hugo Strange Hugo Strange es una muy buena con los dedos de Steve de Burton lo hubiera ido de ching y ching agarrar también tenemos que tener en cuenta que la versión del hombre del calendario y de Hugo Strange y de Mr. Freeze que conocemos ahora no son las mismas que la que tenía Barton disponible en aquella época claro a mí me resulta extraño que nadie haya sugerido a Hiedra Venenosa a nadie le importa a Hiedra Venenosa no es que claro podríamos coger a Hiedra Venenosa pero también podríamos coger a Sonrelero Loco a Cryface al Espantapaja a los Mr. Freeze que son propuestas más interesantes creo la cosa es que tiene cierta razón en respecto al acertijo porque realmente no sé qué historia de misterio nos podría haber ofrecido Barton porque no sé no lo veo no lo veo el tipo de director ni escritor que se centre en eso sobre todo es mucho más más visual caballeros definete sin cabeza caballeros se me oye sí se te oye pero pero como muy fuerte como muy fuerte ah perdón ahora te escucha demasiado bien sí 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 ahora sí ahora sí me acabo de asustar a mí me parece curioso que de Batman del 2004 Batman de 2004 lo que que buena bueno saben que villona pondría yo qué buen podcast está yendo sin problemas hola uff exquisito hola 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 oreja hola oreja hola adelante adelante vaya adelante 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 ustedes sabían viajas 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 pondría al Batman con armadura y usa sombra de ojos el primero el primero en la historia escuchen el primero en la historia y pondría el filtro más oscuro posible para denotar que mi película es oscura y madura y ya está pero oreja pero oreja estás dirigiendo una continuación de Batman vuelve no una de The Snyder Versus ¿cómo vas? ¿cómo? que estás que estás describiendo más una 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 secuera hipotética de Batman Returns en vez de hablar de The Snyder Versus hablando de hablando de tema de Batman ustedes sabían que Robert Englund o sea Freddy Krueger iba a ser la voz del espantapájaros en The Batman y sí sí pero también yo tengo oportunidad más desperdiciada yo conozco yo conozco a varios escritores de cómics actuales que bueno gente del medio también que dice que está un poco harta de Batman y Superman y historias oscuras y melancólicas y extrañan los tiempos cuando deseas y historias de un zorro y un cuerpo que se me llaman por comida o morto o historias más hay un hay un cierto extraño porque había una sobreexplotación de Batman y de las historias oscuras y melancónicas estoy seguro que te dijiste algo muy interesante pero no te escuché y razón no le falta yo creo que no es solamente el tema de la sobreexplotación del personaje sino que casi todas las historias que se están haciendo con él actualmente tienen exactamente el mismo tono si hubiese por lo menos un poco más de variedad podría ser aceptable esto ya dejó de ser nadie ya está haciendo la fumada del milenio así que no sé si todas son así ya la volvieron básicamente Pablo no sé si te acabas de dar cuenta de la salvajada que acabas de proponer o sea estás diciendo estás pidiéndole a DC que ponga variedad en sus historias a DC a DC cómics variedad oiga Johnson ¿cuántas horas llevamos en la grabación? en realidad no es pedírselo porque pedírselo tenía algo un segundo Broke acaba de preguntar cuánto tiempo llevamos con el podcast y llevamos dos horas y media Broke dos horas y media o sea con esta nueva hora o sea con la otra y esta o con esta no juntándolas juntando las dos mira personalmente a mí el podcast se me ha hecho como si durase cuatro horas personalmente porque es lo que os digo el evento de por sí no ha dado mucho con lo que trabajar entre nosotros porque yo es prueba de ello estamos hablando directamente de algo que ni siquiera están hablando en el evento así que es que ni siquiera lo podemos llamar un evento claro no nos da para ser graciosos no entiendo por qué no han subido estos estos vídeos a su canal de youtube en lugar de meterlos en esta página absurdamente pero bueno porque a ver no hablamos de t batman y si usa la squad lo más interesante del evento anterior por lo menos como ha caído un poco en tinconía bueno esa es otra cosa y si actualizamos nuestras opiniones del anterior evento no nos queda no nos queda de otra así que bueno por ver por por pero que hay que actualizar no pero que está nuestras opiniones por ejemplo pensamos distinto porque esas eran nuestras primeras opiniones ahora con la cabeza más fría pensamos distinto claro bueno hay alguien aquí que legítimamente haya cambiado de opinión yo un poco yo doy igual bueno a ver que tienen que decir yo al principio pensaba que t batman iba a ser una completa mierda pero porque no era la versión que yo quería de batman ya cuando ya cuando eh coso cuando acepté de que lamentablemente a la audiencia le encanta el batman realista ya lo vi como un poco más en frío y ya ya no me parece tan mala película no va a ser mi película de batman pero capaz una buena película puede ser quizás y hola si se está escuchando escuchando y de suiza de squad de suiza de squad lo único que me bajó un poco es el hecho de que aún así con la misma Harry de siempre la fuerte independiente feminazi y bueno eso es todo después el resto es lo mismo pienso lo mismo no te creas hay indicios de que va a haber ligeros cambios en Harry no vos viste que en el trailer muestran una captura de su espalda en la que tiene un tatuaje que antes decía propiedad del Joker y ahora dice propiedad de nadie no pero pero Oreja tú has visto las filtraciones recientes de la película qué pasó por 4chan no puedo decir quién va a morir no sea por por 4chan por Reddit no sé dónde salió exactamente pero supuestamente bueno supuestamente usando muchas comillas hubo un test screening de la película una versión beta básicamente y supuestamente se filtró la trama base de la película quién va a ser el villano quiénes van a morir y claro ahora que mencionas el tema de Harry Harry como tal parece que va a tener un pequeño arco de personaje en el sentido de que supuestamente va a estar buscando amor por varios miembros del esquad o sea supuestamente se va a camarar a un montón de miembros del squad al de la jabarina no sé a todos a todos nadie se salva nadie lo que nos faltaba nos faltaba el harén de Harley Quinn exacto y eso es algo bueno King Shark se imaginan a King Shark yo es por varios motivos sobre todo por las imágenes que te muestran en el trailer me huele a mí que eso es falso el sueño no pero Harley y King Shark ese es el sueño húmedo de Divian Art no pero King Shark King Shark no King Shark el corazón pero King Shark ya está aparecido con King el corazón del Rey Tiburón pertenece únicamente a Constantine eso ya lo sabéis Constantine en eso ya lo sabéis Constantine perdí al bebé igual sería muy perturbador un chip así entre Harley y King Shark ay no que asco lo que si yo os he supuesto no le des ideas a los dibujantes de Divian Art es que el nuevo supuesto amor de Harley no va a ser gente del squad per se sino el dictador del país en el que van a invadir y puede ser que Harley esté bajo algún tipo de control o sea claro es lo que decía antes Harley básicamente se los va a garchar a todos supuestamente mi teoría es sobre todo por la escena que sale con el vestido rojo además hay un clip por ahí del rodaje donde sale de una limusina con un general militar del país este de Luna que no sabemos el nombre del país supuestamente va a ser el Corto Maltés mi teoría mi teoría mi teoría es que va a intentar infiltrarse dentro del régimen usando sus artimañas femeninas y al final va a acabar saliendo mal feministas traigueres pero una cosa que tiene que ver eso con lo que acabo de decir con el tema de que no va a ser una o eso o Luna tiene más algún tipo de control una mujer independiente va a seguir con la misma con la misma línea no exactamente porque ahora ya no va a dar tanto por culo con el tema de que supuestamente Harley va a luchar por ella y va a ser independiente y tal porque ahora supuestamente va a ser única intergencia hay una diferencia enorme ahora va a estar bien escrita ahora básicamente va a ser patética como la Harley antigua va a ser como antes esperemos bueno no es la primera vez que Harley ha intentado ser independiente lo intentó ser en la serie animada no sé si ya en el cómic ya es de por sí vamos a ser realistas la Harley clásica por ponerlo de alguna forma de alguna forma la mainstream no va a volver lo más probable es que por lo menos se acerque a la Harley original pero en sí el personaje ya lleva muerto varias décadas a ver volver técnicamente volver técnicamente volvió técnicamente volvió en el en el cómic animado de Batman las aventuras continúan o sea este cómic donde metieron a Jason Todd sabes John creo que John se murió no no se me escucha ahí se te escucha se te cortó la mitad del mes ah hostia no básicamente lo que trataba de decir era que técnicamente hablando la Harley Queen clásica regresó el cómic actual de Paul Dini sobre el universo animado que es el cómic este donde aparece Jason Todd Dextro que Arrael técnicamente aparecen un montón de juguetes pero sí o sea técnicamente la Harley Queen aparece ahí como la Harley clásica de toda la vida pero que aparece como cinco páginas diez máximos es que de todas las de todas las mentiras de pata que se manda Dini en ese cómic una por lo menos le tenía que salir bien claro sí o sea técnicamente el rol de Harley en ese cómic estuvo adecuado estuvo aceptable porque a ver hace unos días apareció el nuevo número donde realmente se muestra el tratamiento de la palanca que le dio el Joker a Jason Todd o sea ya salió el cómic de eso y Harley se pone en medio y trata de salvar a Jason directamente y Joker la manda a lavar pratos como siempre y ahí luego aparece Batman y bueno ocurre lo que uno pensaría que ocurriría en este escenario básicamente que es Batman preocupado por salvar al Joker y dejando morir a Jason como un perro que sí coño es literalmente lo que pasa en el cómic casi grande Batman grande 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 a Jason Todd Harley lo salva pero a Tim Drake en la serie animada que le jodan no es que es jodido es jodido es jodido no solo eso manda es jodido no no o sea continúa Pablo perdón perdón no no solo eso también te demuestra que el Batman del DCI 1 ha cambiado desde aquella vez en la cual Robin terminó convirtiéndose en Nightmare al menos Dick Grayson después de ver no solo como Batman le había mentido con respecto a lo de Bárbara que poniéndola en peligro y aparte poniendo sí y además agrediendo a un hombre que supuesta un hombre honrado que supuestamente trabajaba para el Joker pero no al Joker hay que dejarlo vivo y lo demás se me van jodiendo porque es que es es complicado es complicado Pablo porque el cómic una de las cagadas que se manda a Dini con el cómic que no tiene perdón es prácticamente su versión de Jason es villano al 100% pero sin posibilidad de redimirse ni nada es literal un hijo de Putin sin redención porque en un punto Robin se separa de Batman y va a por varios villanos y mata trata de matar al pingüino mata a Mandbat mata al rey de loj casi mata a Killer Croc y después trata de matar al Joker imagínate se le subieron tanto los humos que pensó que el solito iba a poder matar al Joker a ver a ver Dan ¿me estás diciendo que el Kirk Landstrom del DCIU está muerto? ¿quién perdón? ¿quién perdón? ¿me estás diciendo que el Man Bat del universo DC animado literalmente el primer antagonista con el que se enfrenta Batman y que tuvo un arco sublime está muerto? así es así es pero Dan eh Dan eh Man Bat ya no existe ¿cómo que no existe más? ¿cómo que no existe más? es que no debería existir porque el mismo portador del primer Man Bat paró de ser Batman en la misma serie animada paró de ser Man Bat en la misma serie animada porque paró de consumir la sustancia sí pero también hubo ese también hubo ese arco en el cual la esposa de aquí termina sí 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 el segundo Man Bat ese también paró de ser Man Bat y luego está el tercer no el segundo Man Bat es el que apareció las aventuras de Batman en el cómic es que era siendo Man Bat mucho tiempo básicamente pero a ver ese fue el segundo Man Bat sí pero el cual tampoco es Man Bat sí pero el tercero tampoco es Man Bat así que no puedo haber un cuarto porque los otros tres ya no hay se olvidan hay de hecho existe un tercer Man Bat eh cronológica acabo de decir ya es el tercero sí sí lo acabo de decir a ver coincidamos en que Dini seguramente utilizó a Man Bat más por utilizarlo para matarlo que por otra cosa o sea podríamos cambiar la muerte de Man Bat por otro villano y daría igual básicamente es como por ejemplo el acertijo del universo de Bruce Team realmente nunca logró nada sí la verdad es que sí el acertijo del universo animado no tuvo mucha oportunidad de hecho mi Lord yo recuerdo muy bien con respecto a cómo se mostró este acertijo en su serie de cómics y tanto en la serie animada y usted mencionó que regresara en Batman del futuro como forma de virus informático yo creo que conociendo este acertijo y que tal parece que ni le importaba dejar un legado no me sorprende que eso nunca haya pasado hombre pero hubiera tenido sentido con la idea de que comenzó como creo que su primera aparición fue que era el programador de un videojuego llamado el laberinto del minotauro que se lo robaron y por eso tendría sentido tendría sentido que se hubiera metido rollo rollo virus informático rollo hacker si y tuviese y tuviese un papel tipo ultrón como un virus que creo o no tanto como un virus el acertijo no daba para no pero pero hubiera sido bien que hubiera intentado coger control sobre el traje de terry oh ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ustedes vieron o conocieron el max steel si si claro si hablamos del max steel original si quien se acuerda de que en cuenta regresiva psycho psycho como me explico se convirtió se convirtió en una especie de memoria cibernética se guardó en una especie de memoria yo lo recuerdo si pero entiendo un poco la idea pero el problema sería que sería repetir mucho el tema de lo que pasó con el joker claro me refiero a que simplemente pues se haya se haya preparado para su muerte y haya dejado un montón de acertijos póstumo a su muerte como si fuese una especie de memoria como si tuviese un chingo de grabaciones como que sé yo me acabo de imaginar ahora a Terry básicamente volando por toda neogotam buscando 400.000 acertijos repartidos por toda neogotam en plan arkham city no pero puede funcionar porque lo escribió en papel y han pasado 40 años hostia no pero puede funcionar ahora que lo estáis mencionando el tema del acertijo cibernético pensándolo bien no tendría por qué haber muerto como un virus de por sí o sea podría podría haber muerto con su propio videojuego de por sí o sea imaginaros su videojuego adaptado a la tecnología de neogotam y a raíz de eso podía haber creado el laberinto del videotauro en una realidad virtual y atrapar a Terry dentro caballeros que aquí la cuestión el acertijo del de ese agu es una burla entienden no es el mayor villano de hecho siempre es temado a broma no es una pariabilitación del de la serie de web no exactamente o sea no es un chiste andante porque recordemos de que en su episodio no 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 eso no es pero es brillante en su primera en su primera aparición era amenazante no es amenazante brillante y es interpretado por el maravilloso John Glover que es lo más importante pero otra cosa de que él hasta en las mismas cómics de las aventuras de Batman un segundo un segundo ¿qué? bloque puedes bajar un poquito la voz porque se te escucha un poco muy alto ah si perdón de que tengo el micrófono muy cerca ah si si no pasa nada no pasa nada por poco y nace bloque Ultron ¿ahí? si si ahí si perdón ok no no importa de que en las aventuras de Batman en el número 10 el de las artijos hasta él mismo quiere renunciar porque él siempre pierde ante Batman de hecho una mínima prueba de que él le pueda ganar de que aparte fue un accidente hizo de que él volviera a la vida de Crimmel ¿entienden? así de patético es y hasta sus mismos aliados hasta sus mismos con pinches siente mucha pena por él y quieren de que él sea feliz es es bastante humano ese sentimiento pero porque él puede ser amenazador listo y todo lo que quieras pero se rebaja eso solo para ganar solo para ganarle a Batman que ya se transformó más que en un en un contratiempo se transformó en un reto a superar así que que intente esto con Terry me parece bastante no sé no me vea al acertijo replicando el juego del minotauro porque para mí de que sí lo haría ¿lo haría? ahora que lo dice sí lo haría ¿por qué? ¿cómo me visualizo esto? ¿por qué es Terry? ¿por qué es Terry? ¿por qué es Terry? es un nuevo Batman no lo conoce lo va a retar porque el acertijo si algo es él es narcisista se crea superior ante todos y si hay un nuevo Batman él va a decir ah a este pendejo si me lo puedo chingar y ahí va a chingar o mejor o mejor escúchame sí pero el problema sería que Enigma querría superar a Bruce Wayne no a Terry McGinnis no pero y si y si su plan no es superar a Bruce Wayne ni a Terry sino demostrar que sino hacer simplemente hacerle una prueba a Terry a ver si tú estás a la altura de ser Batman claro eso es una excelente idea de hecho está en personaje es que he aquí una cosa caballeros no sabemos qué le pasó no sabemos qué le pasó al acertijo de la hay que ser real caballeros no sabemos lo que pasó ni con la mitad de los villanos de Batman el DCIU no de hecho ni siquiera sabemos la continuación de muchas de nuestras historias o sea o sea por ejemplo el acertijo de la serie animada a las nuevas aventuras de Batman fue toda una historia que le pasó la cual creo que se explica en un cómic pero no lo explican en la serie o el pingüino por ejemplo lo gracioso es que el acertijo de hecho si salió en Batman del futuro pero solo sale en una simulación virtual cuando Terry MacInnes practica creo que si tuvo un final había no me acuerdo donde lo había escuchado lo había leído que terminó retirándose del crimen y creo que incluso escribió un libro o algo así que marica que marica si se retira del crimen si se cambia el lado bueno de la ley si tendría sentido que quisiera poner de prueba a Terry para comprobar si está a la altura de llevar la capa comprobar si Terry está a la altura de Batman es también un tema que se tocó ya en el regreso del Joker yo propongo lo siguiente yo propongo lo siguiente imaginaros un capítulo de Batman del futuro donde Bruce desaparece básicamente desaparece así sin más y Terry empieza a buscarlo y se da cuenta de que supuestamente era acertijo ha vuelto irónico que quería en realidad no era Bruce era atraer a Batman porque a estas alturas ya se ha dado cuenta de que Batman y Bruce eran la misma persona pero también sabe de que hay otro Batman y eso en parte le caga mucho porque no le gusta la idea de que él no tiene legado exacto es un simple chaval es un imitador como diría el Joker básicamente no está seguro de que el chico tenga lo que se debe tener para ser Batman así que básicamente lo mete en una realidad virtual y lo somete a un desafío el cual Terry obviamente consigue superar ¿qué es lo que ocurre entonces? ahí es donde metería yo el prop twist de prop twist básicamente revelaría de que todo esto todo esto fue organizado por el propio Bruce por Barbara y por el propio acertijo que en este concepto el acertijo ya ni siquiera sería un villano o sea básicamente estaría trabajando con la policía y sería para la comisaria Gordon lo que fue el teniente Buruk para el comisario Gordon o sea básicamente estarían los dos trabajando sería el teniente enigma básicamente por así decirlo y lo convertiría pues irónicamente a mí me gusta más la idea de que se haya se haya retirado se haya dedicado a vender libros y ya he dicho a todos no 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 voy a ponerlo caballero un segundo que creo que quiere decir algo voy a ponerlos en contexto caballeros porque vamos a repasar la historia para verlo porque muchos no han visto la serie animada en años así que voy a poner un poco en contexto ya la primera aparición del acertismo fue con el episodio si eres tan listo ¿por qué no eres rico? podemos ver ahí que era un pero era el acertismo en su época dorada en pocas palabras era amenazante te daba miedo asustaba al mismo Batman retaba a Batman intelectualmente y más que nada estaba en su época así como de que o sea él era el noviciano sí su primera aparición fue literalmente saliendo de la de la oscuridad ¿saben a lo que parecía? es que el problema el problema con el acertijo en el DCIU es que y esto es algo que muy poco se dan cuenta y es que el acertijo ya tuvo un arco en la serie animada que comienza la serie animada y termina la serie animada en su última aparición que fue la reforma del acertijo en la que Enigma dice bueno voy a hacer el último truco trato de matar a Batman y con Batman muerto me retiro del crimen por eso cuando luego uno ve las nuevas aventuras de Batman y lo ves aún siendo el acertijo uno dice pero ¿qué está haciendo? la condición era que tenía que matar a Batman y no lo cumplió lo que dice Pablo pero es adelantado a mi punto ya sucedió el capítulo total y el acertijo literalmente terminó en el punto más alto porque no pudo derrotar a Batman pero le dio un razón de vida un reto luego en el segundo capítulo donde aparece es el de la realidad virtual en ese el acertijo queda en coma en el capítulo y como sale del coma pues ni idea el punto es que luego su tercera aparición fue en las aventuras de Batman el número 10 en ese pues el acertijo que trata es como oye nunca le gana a Batman a pesar de que se han enfrentado dos veces pero eso no es lo relevante y dice ay no le gana a Batman siempre pierde que no sé qué y de que al final termina ganando entre comillas y pues eso le da otra razón para seguir no le dura mucho porque luego la cuarta aparición fue la última jugada del acertijo ¿entienden? así que ya después de eso puede ser el acertijo volver a la prisión y eso y supuestamente ya había terminado con el acertijo pero luego vuelve en las aventuras de Batman ¿entienden? vuelven el capítulo al borde y aquí es donde viene todo porque supuestamente había leído yo de que el acertijo también de hecho perdón bloque perdón que te interrumpa bloque de hecho la verdadera el verdadero regreso por así decirlo del acertijo en las nuevas aventuras de Batman no fue al borde sino en creo que con el crossover con Superman donde se aliaba con el sombrerero loco y con Bane cuando Batman se fue de la ciudad porque la aparición del acertijo al borde no cuenta técnicamente porque era parte de un sueño y ahí trataba de hacer una alianza con Bane y el sombrero loco cuando Batman había sido controlado por un reino ¿en qué me quedé? ah sí de que el acertijo tuvo toda una transformación un cambio tanto psicológico mental de vestimenta hasta de los mismos aliados hasta podemos decir que se volvió un poco más miserable porque su personalidad cambió bastante si se dan cuenta pasó de ser el acertijo canchero hacer una ¿cómo decirlo? un vergen y se quedó calvo un vergen y se quedó palvo o sea Tim Drake literalmente salió de la presión de donde estaba posó al acertijo a su misma celda y lo hizo subir y al acertijo estaba suplicando para que lo bajara ¿entienden? a eso llegó al acertijo ¿saben? así que hay todo un trasfondo de ahí que no tenemos ni idea o sea puede que eso haya sido como una recaída tipo crisis de los 40 o algo así se hizo gamer se hizo gamer oigan oigan ¿puedo decir algo de todo este tema del acertijo? claro ya lo que pasa es que yo me visualizaba también conociendo que si todo lo que vos quieras pero este acertijo no era el ser humano con más sentido común de todo Gotham y pues me puedo imaginar que el tipo se enteró de que un nuevo Batman apareció a lo mejor pensó que era el mismo crea una jugarreta para atrapar a Batman lo logra lo mete en la realidad virtual pero se da cuenta que no era el original sino uno nuevo y ahí se entera de todo el asunto no sé quitándole la máscara o alguna cosa se entera de todo lo que es Bruce Wayne eso sería me imagino me imagino que algo aquí puede pasar eso sería que ríame discúlpame un segundo eso sería tan tan absurdo y tan retrasado que literalmente me imagino al personaje haciéndolo en plan me imagino a Edward por eso yo le digo yo me lo puedo imaginar un acertijo y todo acabado medio loco haciendo eso claro yo me imagino un acertijo de 80 años o 90 años haciendo todo esto y luego llegando a la conclusión pero que me estás diciendo de que este nuevo Batman con nuevo traje no es mi Batman pero que villanía es esto me lo imagino así creo que en eso tengo que discrepar porque este acertijo que no es bueno les voy a ser un honesto este acertijo para ser un acertijo es medio bruto me lo puedo imaginar haciendo esto de hecho estoy seguro que esto sería lo más probable a ver caballeros pasé algo por el chat es de que miren acertijo en tu primera presión acerté con la última es que es un cambio inmenso un cambio inmenso le cambió incluso la nariz también déjame ver era más chato en la primera aparición bueno igual hay que aceptar una cosa que le pasó los dedos hay que aceptar una cosa el acertijo son los pocos personajes de las nuevas aventuras de Batman cuyo rediseño está justificado porque al final de la reforma del acertijo él cremaba prendía fuego su traje original así que se puede entender por qué tiene un traje nuevo igual si se dan cuenta es como que los nuevos rediseños de las aventuras de Batman son más un retcon que como que los personajes de verdad cambiaron de diseño es que lo son es que lo son es que lo son como que hay visto al pasado y por ejemplo Batman usa el mismo traje que usa en las aventuras de Batman en vez de estar utilizando el de un ejemplo un ejemplo claro de lo que pasó con el Joker que literalmente tuvo tres diseños caballeros os voy a interrumpir os voy a interrumpir un segundo a ver son la una de la madrugada aquí en España y ya llevamos tres horas de podcast creo tres horas mirando aquí ahora llevamos una hora y media de la nueva grabación y junto a la otra hora y media básicamente tendríamos tres horas que hacemos seguimos hablando del tema un poquito más o terminamos directamente porque claro del DC Phantom yo creo que hay que cerrar el tema de las artijos luego ahí ya nos referimos yo quería saber el panel de The Batman de mínimo para Charlie Bills pero yo francamente no quiero saber nada del DC mi amistad con el DC Phantom terminó vamos a cubrir toda la DC Phantom y bueno y los demás que opinan de The Batman por ejemplo yo solo opiné que opinan ya que ya pasó dos semanas lo pueden pensar más más objetivamente un segundo de que iba a decir de que fue esa parte de que yo también pensaba de que el diseño del acetisco era por temas artísticos luego resulta que hay un cómic que te explica cada cambio de apariencia que tuvieron los personajes te explica cómo gatúo el acetín y el pelo a negro y se lo cortó te explica todo esto y es que me quedé sorprendido y por qué espera ¿cómo cambió el espantapájaros? que ese es de los que más cambiaron siempre tuve de hecho de hecho lo del espantapájaros lo del espantapájaros si iba a decir lo del espantapájaros de hecho se iba a explicar originalmente en la serie uno de los escritores lo confirmó supuestamente tenían pensado escribir un episodio en el cual el espantapájaros era acusado de asesinato y lo terminaban colgando y se terminaba salvando por eso el nudo ahí y creo que terminaba también desfigurado por no me acuerdo qué cosa y bueno esa era también un poco la idea y de hecho esa idea también se tanteó un poco en los cómics de Batman Adventures donde hay un momento donde creo que el primer número donde ocurre una fuga en Arkham y entonces se ve a Jonathan Crane en la en la sombra a oscuras y se nota que que aún sin la máscara él ya está deformado o sea que algo le pasó pero no eran redcons los rediseños yo hasta donde tenía dependido y por lo que se veía en la serie eran redcons no, no, no no es como que me lo metraje sino que es un problema que siempre lo tuvieron no, no, no es que era aquí una cosa porque yo igual pensaba eso y de hecho supuestamente las confirmaciones eran así pero luego salió un cómic en lo cual es canon que dice que los cambios que sucedieron fue por X razón por ejemplo y que otras cosas no son reales y que otras cosas que sí lo son por ejemplo en el cómic de Matt Love aparece el Batman con el traje azul y el símbolo de amarillo el clásico pues y luego en la grabación del capítulo aparece el traje negro de las nuevas aventuras de Batman así que Paul Dean creo que dijo en una entrevista a Bruce King uno de los dos dijo de que el canon era el de Matt Love el del cómic claro claro de hecho en realidad lo que Bruce King dijo y cómo explican que el guasón tenga ojos negros y ya no se vaya maquillado lo que Bruce tengo entendido tengo entendido tengo entendido oigan no oigan les puedo hacer una pregunta ustedes mencionaron un término llamado red con o algo si me pueden explicar el significado de paso para quien no lo conozca es más o menos que significa red con vendría a ser la abreviación la abreviación entre retroactive continuity a ver caballeros 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 Andrés caballeros Andrés explícale por favor que es básicamente es la abreviación de la frase retroactive continuity que significaría bueno como es reescribir la continuidad pasada básicamente básicamente consiste en cambiar el pasado presente o futuro si eventos anteriores con cosas que antes no se habían mencionado o incluso también existe lo que se llama personaje red como por ejemplo un ejemplo contundente sería Qui-Gon Jinn en las precolas de Star Wars que en la trilogía original Obi-Wan dice que supuestamente había aprendido Yoda pero luego aparecen las precuelas la amenaza fantasma y ves que Obi-Wan tenía dos maestros que es este personaje que nunca se había mencionado no sería tan raro que haya aprendido un tiempo con Yoda no, no eso no es raro porque en el universo expandido o al menos tengo entendido en un principio cuando era niño entrenaba con Yoda hasta que se le asignó el maestro todos entrenaban pero todos esos que hicieron después de la película todos esos son retos pero pero ese es el chiste del retos modificó con una obra presente la obra anterior o sea la obra anterior carecía de elementos que en la nueva se le agregaron por ese retón es como reescribir una historia para meterle más cosas o quitarle otras cosas también hay otra cosa importante a destacar con el tema del universo expandido de Star Wars Qui-Gon no empezó a aparecer en el universo expandido hasta después del estreno de la amenaza fantasma porque una de las instrucciones que George Lucas le había dejado a los escritores del universo expandido es que no podían tocar temas como por ejemplo la guerra de los clones u otras cosas hasta que él empezase a hacer las precuelas y recién ahí cuando se estrena la amenaza fantasma empiezan las novelas de Qui-Gon de Darth Bane de la antigua república y todo eso así que sí sigue siendo un retón o sea por eso durante esos años dos y vas delante tengo entendido o sea antes de poner el tema iba a decir que RedCon Red Active con Continuity es lo que sí sucedió con el Guasón porque Oreja preguntó por qué el Guasón tiene los ojos negros eso se explica no eso sí es un cambio de continuidad eso pero el de Asartijo espantapájaros gatubelas Nightwing que era más fácil de dibujar el resto el resto sí tiene explicación el del Guasón no tengo entendido también está el segundo RedCon que se hizo con el diseño del Guasón en Batman del futuro así que tengo entendido que los diseños como por ejemplo de que el Joker tenga ojos negros fue porque el presupuesto a una mamada así técnica como que les vino flackeando un poco más así que se hubieron forzados se hubieron obligados a poner al Joker con ojos negros y hay algunos diseños de los personajes que se ven sí un poquito pobres en cuanto a la calidad técnica no sé ustedes yo de hecho tengo una teoría con el tema de los rediseños Batman y Harley Quinn es canon dentro del universo de Bruce Timm ¿quién? ¿quién? Batman y Harley Quinn esa película es canon esa película es canónica con el DCA es creo que no pues sí ¿ya había abandonado el puesto por ese entonces o cómo? porque no salió esto es un potas cristiano ergo aquí no se menciona Zabasofia no es un tema interesante dale si alguien sabe si es canon o no que lo diga a ver la película es canon independientemente de si si es canon efectivamente el canal de Watch Tower que voy a pasarlo porque el canal es exquisito explican de que Batman y Harley Quinn está entre el 2002 a 2004 entre la Liga de la Justicia porque luego en la Liga de la Justicia se explica de que Harley o en un cómic se explicaba de que Harley fue a Arkham después de de su show una cosa de re re curva así que voy a pasar el el canal para que le echen un ojo porque está a Winner pero o sea que sucede antes de lo de la muerte ni el del guasón ni el del guasón si obviamente si completamente bueno pero podría ser porque tampoco se especifica en ningún momento si Batman supo que si Harley estaba viva después de que se cayó del pozo ese no pero es que Batman Villona parece una tipa que le sentía a Harley es Harley es Harley si supuestamente la abuela porque la cosa con Harley en la cosa con Harley en Bando del Futuro fue la siguiente originalmente Harley iba a morir en esa caída pero a Paul Dini no le gustó la idea y le pidió a Bruce Team que le pidió básicamente a Bruce Team que si básicamente le pidió que le permitiese resucitarla y de hecho ustedes han visto tanto la versión sin censura como con la consensura de Batman del Futuro El Regreso al Guasón han visto ambas versiones bueno de hecho en ambas versiones hay una diferencia con respecto a esa escena en la escena de la versión sin censura Harley viste una ropa ordinaria pero en la versión con censura le ponen una ropa con los colores de su traje de Arlequin para que sea más fácil identificarla si interesante y eso creo que si hubiera sido un himno si se moría ahí de hecho bloque ya que estamos en el canal de Watchtower de hecho han hecho un video corto en el que te muestran las diferencias entre la versión sin censura y consensura para aquellos que no hayan visto ambas versiones por si queréis chequearlo directamente otra cosa es de que que el trocan iba a decir de que está justificado en España creo que nunca pasaron las censuradas no en España justamente pusieron lo original el condo que es si si continúa perdón el sujeto no 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 importa siga usted yo puedo decirlo luego no no o sea básicamente iba a extender el tema de que para afirmar el tema de que aquí en España no han censurado la muerte del choker y tal es que básicamente tengo la versión en castellano aquí pirata y si efectivamente no hay censura en nada está todo tal cual acaso dijo piratería de hecho el caso más bizarro con respecto a esta película es el hecho de que en el doblaje venezolano con Frank Maneiro y Rubén León se dobló la versión con censura pero los diálogos de la versión sin censura se mantuvieron porque un ejemplo de esto se nota en la escena en la que se revela que Tim Drake es el joker porque en la versión con censura Tim Drake no dice que lo mató sino simplemente dice yo lo hice pero en cambio la versión con censura doblada en el doblaje venezolano Tim dice básicamente lo que dice la versión sin censura yo lo maté probablemente no quisieran doblar dos versiones lo que quiero decir es que probablemente doblaron la versión probablemente doblaron la versión con censura teniendo en mente a la sin censura no sea Pablo yo yo también tengo la versión latinoamericana sin censura y está dobrada pero lo que hicieron fue básicamente agarrar a otros dos actores de voz con un timbre de voz similar Ardefrán y Rubén y básicamente hicieron que estos dos dobrasen las opciones donde estaba la censura pero en el Joker el Joker por ejemplo tenía la voz de Rupert Stirsting si no recuerdo mal de REC4 que falta de respeto tremendo chuta que horrible si esto esto lo tengo que compartir por el Discord algún día oh que falta de respeto tremendo para unos actores tan maravillosos como el y que encima queda muy cutre pero pero también hay que darle mérito porque el actor lo menos se esfuerza a ver lo menos se esfuerza quieren saber lo que es una falta de respeto cambiarle la voz a Batman en el doblaje venezolano o sea quitarle la voz de Frank Maneiro en el último episodio de Liga de la Justicia ilimitada pero yo no me acuerdo que te quedas fue por un editorial brother fue por Frank Frank dijo no men hasta aquí llego se lo dejaré a cargo de un familiar que es el actor Indiago un chat también el familiar de Frank Maneiro de hecho pero ya estaba el último capítulo que le costaba al pana también nunca a ver nunca vamos a saber qué le costaba era una puerta no, no, no no le costaba nada pero es que el que quería una puerta para que su familiar que no me acuerdo exactamente exacto yo no digo nada pero es un hipotismo lo sé pero Frank Maneiro me perdono luego Héctor Indiago participó 100% en la serie de Batman de 2004 y ahí sigue hasta el día de hoy hasta el día de hoy entre comillas porque ya saben a veces se le vino por doblar todo el doblaje venezolano sin trabajo miren que bueno como en la liga de justicia oscura guerra en la última película del universo que el doblaje venezolano se mató haciendo ups nos vamos a hablar en México eso me pareció una verdadera falsa a ver un segundo creo que ya él iba a decir algo ahora cuando creo que estaba hablando yo hablando del tema de lo de las voces para meterle una palanca hablando del tema de las voces y de los actores de voz quiero hablar o darles una pregunta para todos ustedes a ver en el tema de las voces originales a los voces de los voces ¿ustedes? ¿a quién pondrían para hacer la voz original de Batman el Joker si tuvieran la oportunidad de meter actores de voces nuevos yo pondría a Peter Blomquist y a Roger Clark como Arthur Morgan que he conocido por Arthur Morgan la verdad es como Batman como Batman espera ¿hay un Batman en voz aparte de Kevin Conroy? lo que está diciendo es a quién hubiésemos puesto nosotros como nuevos actores de voz entonces lo decía en broma porque me parece respondamos esta pregunta en orden caballeros respondamos esta pregunta en orden y un poco rápido ¿qué ría me empieza tú? es que no entendí la pregunta a ver ¿qué es? ¿de las voces originales o del doblaje latino? no de las voces originales en inglés ¿a qué actor de voz nuevo pondrías? si es que ni Hamill ni el otro hubieran podido ¿verdad? exacto te llama Kevin Conroy a ver no ah perdón se me fue a Conroy ya yo personalmente hubiera puesto de Joker a Tim Curry y de Batman chuta de Batman es que francamente no se me ocurre nada a nadie más que a Conroy para ser Batman así que no sé por los loles no sé o lo hubiera puesto a Dan West a ser de Batman por los loles yo hubiese puesto a Bruce Greenwood el actor que hizo la voz de Batman en Under the Red a ver perdón es que me tuve que estiquito a ver espérenme 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 que no lo esperemos dice no mentira no mentira no mentira es que es que yo lo juro leo dice a ver estuve que estaba ocupado me explico nuevo de nuevo yo tengo como un sueño húmedo estúpido en el que cuando yo jugué Red Dead Redemption 2 y escuché la voz de Roger Clark como Arthur Morgan y la de Michael Bell en Red Dead Redemption 2 yo dije quiero la voz de Arthur Morgan como Batman y la de Michael Bell como el Joker yo no sé si ustedes tengan actores que en algún momento quisieran poner sea doblaje o sea original pero se las doy esta pregunta ¿a qué actores ustedes les gustaría poner como Batman el Joker en algún producto animado que no sea los mismos que todos conocemos y que obviamente vamos a poner o que pondrían a ver Kirlia y Pablo ya han respondido esa pregunta así que ahora le tocaría tres esperen chicos me acaba de llegar una noticia de último momento a ver a ver a ver verán estuve leyendo y acá dice que ahorita están conversando con Joaquín Phoenix dispuestos a pagarle 150 millones de dólares para que haga una trilogía del Joker esa noticia yo le pasé un rato apenas te das cuenta no sé eso ya tiene ¿no? te llame el lento juraría que ya estaba ya estaba fichado por una segunda capitán lento capitán lento capitán internet a ver a ver a ver es obvio que van a intentar exprimir a Phoenix caballeros ignoremos ignoremos este desastre por un segundo Andrés ignoremos la pregunta de Yael por favor ignoremos la falla temporal no yo paso no soy mucho de no sé mucho de actores de voz lo siento bueno luego te doy tu merecido pero que continúa pero que continúa chale es que yo Batman aquí en mi corazón siempre King Conroy será el Batman ideal a ver chale a ver el que lo hizo bien lo mencionaron otra vez alguien lo mencionó que era el Batman Donder de Red Hood él lo hizo bien Bruce Greenwood y el que hizo la voz de la razón en Arkham Origins Troy Baker Troy Baker Troy Baker ¿saben quién podría ser un excelente Joker? ¿quién? 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 Steve Bloom que hizo la voz del Duende Verde en espectacular Spider-Man o Vilgax en Ben 10 y de hecho hay mucha gente que dice que el Duende Verde de Steve Bloom es muy parecido en voz al Joker de Hamill en algunas cosas así que tendría que volver a ver la serie para verlo porque mi idioma original no lo he visto mi idioma original no lo he visto de hecho ni siquiera necesitas hay varios clips del Duende Verde de Steve Bloom por YouTube así que considerando el fandom enorme que tiene espectacular Spider-Man apenas lo googlees o lo busques en YouTube te aparecerán como 50 resultados bueno de hecho no fue en la serie de los en la serie esta de Spider-Man la primera la que ha generado tantos memes no fue Mark Hamill que hizo Hobgoblin ahí si si y como dato curioso también Steve Bloom llegó a ser de hecho también la voz del Hobgoblin pero en el videojuego Shattered Dimensions y no era el Hobgoblin Roderick Kingsley sino directamente el Hobgoblin del futuro 2099 pues si ah el Hobgoblin de Octobera exacto no pero a ver Kirriam Andrés Brock y Pablo ya han respondido ahora técnicamente me tocaría a mí así que yo voy a tirar por opciones un poco menos obvias para Batman tengo dos opciones tengo al actor de voz de Arkham Origins Roger Craig Smith creo que se llamaba si no recuerdo mal Roger Craig Smith exacto ese mismo que si bien no era 100% exacto a Kevin Conroy si no recuerdo mal era una buena alternativa porque técnicamente lo respetaba y trataba de aportar lo suyo como Troy Baker con Joker o Bart Kirmer con Batman Forever exactamente pero si Roger no estuviera disponible yo tiraría directamente por Bart Kirmer para Batman porque a ver de Batman Forever se podrán criticar muchas cosas pero si uno presta atención al doblaje original del actor con Batman sobre todo en la perea final contra el acertijo se dará cuenta que Val Kirmer como tal ya tenía una muy buena voz de Batman y era muy al estilo de Kevin Conroy sin ser 100% como la de Kevin Conroy pero se notaba cierta inspiración ahí similitud exacto cierta similitud claro yo creo que si se le hubiera dado la oportunidad de aparecer en una mejor película con un mejor guión claro está quizás habría podido ser mejor la cosa para Joker para Joker directamente habría tirado por el Joker por el actor de dobraje del Joker de Telltale por varias razones más que nada el tipo técnicamente es un fan dover de Youtube o sea el tipo tengo entendido que lo escogieron para Joker porque hacía fan doves de Joker en Youtube y el tipo precisamente es capaz de dobrar a mucha clase de Jokers te puede dobrar al Joker de Heath Ledger al Joker de Hamill al Joker de Nicholson inclusive y luego está su Joker propio que es el de Telltale Karostrad así que yo creo ¿y le gustó? obviamente claro que me gustó naturalmente hablando de Jokers Youtubers existe otro caso interesante que es el de este usuario cuyo nombre real no conozco que se llama Pidjertz que de hecho fue se volvió popular muchos años atrás porque había hecho su versión del monólogo de la broma asesina pero imitando la voz de Mark Hamill no sé si alguno de ustedes ubica el video seguramente lo haya visto porque antes de que saliera la película animada había un video precisamente del monólogo que era muy bueno pero no sé si era 100% ah es ese entonces sí sí que era bueno ahí entonces sí y de hecho el video es tan conocido tan querido por dentro de la comunidad que hasta le han dedicado versiones con stop motion incluso el tal el usuario este forest fire 101 que suele hacer videos bastante bizarros sobre batman y compañía de hecho le hizo una dedicatoria ese video con sus figuras del batman y el joker lego tengo una me dio por otra idea tengo otra idea a ver en caso de que no fuese de mi caso roger clark y peter blomquist por qué no kevin potter o porter y paul molnarr mierda sí 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 kevin porter tío se me había pasado y paul molnarr para que ellos lo toquen pues ahí sigue en barrio de sol creo no 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 ahora lo lo reemplazó a ver si o sea a ver paul molnarr sigue por ahí pero creo que está metido en temas más técnicos en películas en plan maquillaje efectos y todo eso la última vez que lo vi fue en fotos de una comic con porque él una vez fue disfrazado de shocker a una comic con y creo que esa fue la última vez la última vez perdón nada rechazo nada de que nada rechazo rechazo otra cosa que se carga Kevin Porter porque Riam creo que está preparando aquí un bazooka o alguna bomba porque estoy escuchando ruidos raros ¿ustedes conocen lo que es un filo maruchan o un distante ¿quieres destruir las oficinas de ese fandom? no creo que haga falta porque técnicamente se están destruyendo ellos mismos técnicamente ahora otra cosa que es el de la serie animada en donde explican el arte detrás de este así que no sé es bien interesante mostrar seguramente también es viejo seguramente no no es nuevo de hecho pongan like o unirse al like porque ya está compartiendo pantalla voy a ver voy a ver es nuevo creo si es nuevo de fantasía a ver es nuevo está durísimo el darren este está durísimo está durísimo no jodas fijaros como mueve la boca tío está durísimo mueve la boca tío está durísimo a ver y no lo digo por joder ese libro este libro lo tengo este libro lo tengo mierda ese libro es mira David Bowie pero 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 esto no era del Batman animado bloque porque porque no están hablando de ello que está pasando estoy viendo estoy viendo también a ver a ver se trata de esto únete al conductor darren williams de instant edition mientras andrew farrago autor de ese collecting the multiverse the art of side show y justin erickson ilustrador de batman de animated series le dan premisas exclusivas sobre los títulos de DC que se estrenan en otoño en comic store 25 ah que sea cómics imposible si hay cómics 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 pero un un segundo un segundo van a anunciar cómics aquí o Ok. ¡Adiós! ¡Los estragamos en un botón! No me han de escuchar porque el micrófono está acá. ¡Ah! ¡Se ha compartido buena mujer! Es mi hermana mandando saludos, jóvenes. ¡La hermana es que va! ¡Infiltración! 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 ¡Un trapo! ¡No! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡Tenemos un 3312! ¡Infiltración! Oigan. A ver. Una cosa. Yo recuerdo que una vez hablé con unos compas. Yo dije, si yo fuera CEO o directo o alguien especial. O un miembro de ahí científico. Gente que se encarga de organizar ADP. Por lo que yo diga. Yo soy así. Y así se cree. ¡Ay, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Calvorotas. Oigan. Calvorotas. Ayúdenme. Calvorotas. Espectadores. Ayúdennos. Hay que aniquilarlos antes de que... Hay que... Hay que aniquilarlos antes de que... Oigan. Oigan. Hubo una vez. En la que yo hablé con unos compas. Sobre... ¿Cómo putas madres puedes mejorar ADC en el aspecto de los cómics? Así que yo con unos compas hablé y les dije. ¿Saben? Una reestructuración. Poner un director general que se encargue de especializar, de encargarse de los aspectos generales de todos los héroes y poner directores específicos con cada héroe. Claro. No sé cómo... O sea, por ejemplo, poner a Paul Dini como director específico en Batman. Como editor. Sí, sí. Y poner, por ejemplo, a Grant Morrison como director general de que se encargue de los demás héroes. Entonces... Y habían otros... Habían otros escritores que mencionábamos. Uno de Superman, que no me acuerdo el nombre. Don Byrne. Pongamos ese. Se encarga específicamente de Superman. Y Green Lantern, pongamos, no sé, a Geoff Jones. La clásica. Y así... Y así... Y así hasta que pongamos buenos escritores de X personaje como directores específicos. Y esos directores específicos se van a encargar de contratar a nuevos escritores, novatos, pero con posible talento. Y Grant Morrison, el director general, se va a encargar de supervisar todo desde... Yo pensé... Pues sí, parece... Un día aquí y ya te has armado terrible imperio. Así como stonks masivas. ¿Qué me quieres, señor? Tiendas de comics. Stonks. Es que yo... Es que... Es que... Es que si te lo pones a pensar, la solución es más fácil de lo que uno cree. La cosa es... Serlo. Bueno, stonks. A ver, creo que es stonks. Es que... Es que... Es que para empezar... Es que para empezar... Porque esto... Al fin llevamos todo el evento esperando esto. Noticias de comics. Así que... Es que para empezar... Es que para empezar... Es que no puedo... Es que no puedo... No puedo con... Con... Hombre, tío. Tiene un... Con este hombre... Con unas caras muy raras, tío. No sé si soy el único que pienso lo mismo. No sé si... Si me estoy volviendo loco. Ya, pero... O... Como ustedes... El bromas. No debería nada. El jajas. El jajas. El jajas. Parece una Barbie, tío. Es el muñequito que usan para esos... Videos de Facebook. Sí, o sea, el muñequito este con la ropa... Sí, parece una Barbie, tío. Porque la ropa no dará impresión de que tenga mucha... La verdad. Oiga, pero incluso explican cómo se viste, qué onda. Sí, qué pervertido, ¿no? Oigan, estos son titulares de canales que muestran juguetes diciendo... Ah, sí. Tiene tal coja, doble articulación... Mucha suciedad en la palma de mi mano. Pablo, eh... ¿Puedes silenciarte de que se escucha un eco bastante irritante, por favor? Sí. Gracias. Silenciado, sí. No me había dado cuenta. Lo lamento. No, no, no. No importa. Oigan, por cierto, ¿todos al final anunciaron algún cómic? ¡Ah, no, no! ¿Comics? ¿Comics en el DC Fandom? ¿Pero qué te fumas, tío? Dios mío, no... ¿Cómo van a anunciar cómics? Tras mi crisis como cat, algo pasó. Estos 21 minutos van a anunciar cómics. Según la descripción dice que anunciarán cómics este otoño. No se lo creen ni ellos. Si está grabado, no podemos... Si está grabado, no podemos faltar hasta la parte donde anuncian los cómics. Hostia, es verdad. Broke, examiné exhaustivo. Voy a poner el comentario que había puesto. Vamos a ver cuánto sujeto se ve. Por favor. Vamos a ver cuánto sujeto se ve en el comentario que puse. Porque así más o menos es mi estructuración estúpida. Miren, porque... Hostia, pues no está mal. Hostia, pues no está mal. Sí, se ve bastante aceptable, eh. Vean el chat. Esas son mis ideas, por ejemplo. Directo creativo genial, Grant Morrison. Directo de Superman, Mark White. Batman, Paul Dean. Y Twitter, J Tomasi, o Brian Asimelo y A. El chiste es que Con eso Yo creo que puedes Dar mejor rienda suelta a los cómics Gente que ya conoce a los personajes Y los ame Contrate a más gente que conozca a los personajes Y los ame Para que sean el legado Porque es lo que necesita DC Estoy seguro de que aman a los personajes Pero acá está la cosa también También hay que adaptarse DC se tiene que adaptar a vender cómics Por internet No, lo que DC tiene que hacer Es usar el cerebro Cosa que llevan sin hacer por más de dos décadas Más de dos décadas Entonces con qué están pensando hasta ahora Ese es el problema No pensaba Hostia, este Joker en blanco y negro Pues No sé qué tiene que ver estas figuras con los cómics Pero a ver Se ve bien Porque las figuras venden más que los cómics Supuestamente van a necesitar Tener las figuras Yo me estoy Yo me estoy Yo me estoy fijando en la estantería Del hombre de la izquierda Y me da un poco de cringe Porque Está todo muy Muy organizado Como Obviamente Para destacar Y joder Y en esas estanterías Podría meter Más de doscientos cómics fácil Más de doscientos cómics fácil Ajá Ahora cuántos de esos verán ¿Cómo? Perdón O sea Yo digo Veo un montón de gente Con valdas enteras De cómics allá atrás Y cuántas se verán leídas Es que básicamente Es que es para que Para que vean y digan Oh, es que sabe mucho del tema Porque tiene un montón De cómics en la estantería Claro Claro Es para fachear Básicamente O sea Ya por ejemplo Y esto es algo Tiene de adorno Seguro no le son Y la mitad Seguro Seguro Si esto es algo Continúa Broke Perdón No, no, no Ya no somos No, no O sea Lo que iba a decir Básicamente Es que Y esto está comprobado Esto lo he comprobado Yo en varios grupos Cuando alguien compra cómics Muy frecuentemente O sea Más de diez o veinte Cómics al mes El ochenta por ciento No los lee Por falta de tiempo Así que quedan En la estantería Básicamente Para hacer bonito O para coger polvo Básicamente A mí también me pasa Por ejemplo A mí también me pasa Porque yo quiero hablar De muchos cómics Que yo quiero ver En el canal De muchos cómics Puedo tocar un veinte por ciento Porque literalmente No puedo subir tantos vídeos Por semana Yo nada más Me he leído Yo nada más me leí El de Endgame parte dos El de Batman Venom Que tengo ahí Como edición especial Que me compré Por la calle En la Ciudad de México ¿Malicia? El de Y el Batman Detective Comics De Peter J. Tomasi Yo en mi súper colección Tengo un cómico Yo me he hecho con una joya No saben lo que haría Con el espacio que tiene El sujeto que parece drogado O sea Ese sujeto puede guardar Casi Seiscientos historietas Y yo tengo un espacio Súper limitado Y literalmente Mis historietas En cualquier momento Estallan Pues ya Trabajando un guau Creo que también Hablando de las ventas De los cómics Yo creo que también Depende de cómo los vendes Porque DC no quiere O no sabe vender Sus putos cómics Porque están bien idiotas A ver No solo eso Porque No solo el hecho De que no lo saben vender Sino también De que hace un tiempo Se reveló Y creo que lo dijo Dandidio Que las versiones De colección Historias clásicas Venden más Que los números actuales Menos mal ¿Se acordaron? ¿Se acordaron de hablar de cómics? Menos mal ¿Se acordaron de hablar de cómics? Menos mal Ese póster de Catwoman Está bueno ¿Eso también se debe mucho A que las películas Él es el ilustrador De la serie animada Batman la serie animada Grande Pero esto no es un cómic Esto no es un cómic Mira, pausa un momento Pausa un momento el video Porque yo sé exactamente Que es ese libro Un libro de arte No exactamente Fijaros en la esquina Inferior derecha ¿Qué pone? De phantom city creative collection No, no, no Abajo Dizimondo El mundo Dizimondo Ajá Con Arego Así es No, no, pero No, no, pero No, no, pero Este viene con nosotros Haciendo apartantes Puede ser, también puede ser No, pero mira Voy a tratar de resumir esto rápido Lo que están haciendo con este libro Es directamente una estafa Porque básicamente te van a vender Imágenes de Google En alta definición Porque todo el contenido Que va a aparecer en este libro Aparece en Google ya Los posters exclusivos Que aparecen en Google De varios episodios Mira como el poster Ese de Catwoman Básicamente Sí, sí, sí Los que postaban En el Lansom Posting O como todos estos Que aparecen ahora O los de atrás Exacto Sí, sí Los de atrás Exacto Es muy descarado Es muy descarado Oye, pero Yo sí quiero tenerlos Yo sí quiero tenerlos Es en la pared O sea, ese de Casi lo tapo Es esta No, sí, pero En una pared sí Pero no en un libro Sí, pero no en un libro Ah, sí, claro Pero que se pueden salir, ¿no? Y se pueden colgar No lo sé Ahí sí que Me has pillado Ahí sí que Oh, miren ese El de las tijeras El fantasma gris O ese tipo O ese tipo Noir O el asertivo El tipo Noir Viejas Uy, qué mal Qué mal Vaya cómic, eh Chavarada Qué mal 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 Y sabes Hablando de eso De por qué Nada más Venden los viejos Creo que esta parte También es por culpa De las películas Porque siempre Utilizan cómics Viejos 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 Y la gente Nomás se va a fijar En eso Porque Pues las películas Es lo que más Ocupan Y si las películas Ocupan Los cómics Viejos La gente Se va a fijar En los cómics Viejos A la chingada A los cómics Nuevos Y por eso Ahora los cómics Nuevos Se tienen que pegar Al canon Viejo Que ya no funciona Para ellos Y se arma un lío Oigan Quedan cuatro minutos Para que termine esto Y no han mostrado Que sorpresa Que sorpresa Que sorpresa Que sorpresa Que engañar Que sorpresivo Que sorpresivo Se ve muy Un kilo de tuerca Tremendo Esto es perfecto Para el meme De no espero nada Y aun así Consiguen decepcionarme Básicamente Mira otra poster Que grande Disse fandom Aprodí Es otra poster Aprodí Es otra poster Aún nada Deberían llamar Los DC posters Oye Andrés Si me dieran una moneda Por cada vez Que se sabe Sería millonario Es como tu frase Como caguabunda Para vivir ¿Qué estábamos esperando? ¿Qué es esto? ¿DC cómics? No, no Esto no es DC cómics Esto Son los que Ver Películas Esas cosas Y puro Batman También eso Los cómics No existen A ver Broke Me gustó la parte En la que dijo Batman Broke Yo te recomiendo Que salgas del panel Porque ya Obviamente No van a anunciar Ningún cómic Aquí Busca en pantalla Ver que otros Paneres hay Porque a lo mejor Terminamos encontrando Otra cosa interesante Que comentar Dejaste Dejaste de grabar ¿Verdad? A ver Palma caballeros Palma No deje de grabar No deje de grabar Ay, la concha Busca que todas las novenas Trata de De cortar la grabación Y iniciar una nueva Sí, sí Mira Justamente Justamente Dos horas Mira Os digo lo que vamos a hacer Otros diez minutos De descanso Para Yo que sé Abrar O que sé yo Mientras se detiene La grabación Y una vez Este Ya pueda volver a grabar Volvemos a resumir ¿Vale? Ok Voy a buscar Por mientras un panel O sea Podemos ver Lo que sucede aquí Podemos ver ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.